Necesito, eso que tú me das, no creo que lo tenga merecido Todo lo que me das, de estar siempre hará el mío Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres loco, no me juro, me ha dado la vida Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguir remando contra la marea Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Es una conducción muy agresiva Que nada, quieres parar un rato, nos vamos ya No, la idea es subir por ahí ahora Bueno, para cinco minutos y nos piramos Yo te leo una marcha Bueno, te veo un poco torpe Esta no está mal, hay gente que está al mundo La vuelta, o sea, la vuelta al mundo Con una 125 Vamos, si yo tuviera esta en Tánger, era el rey Tengo una 110 Pero la mía mola más que la mía La mía la puede meter en la playa y esta no Bueno, esta es un poco que también Pero aquella es más ligera Además es un scooter que los scooters tienen su encanto Y esta se me queda un poco pequeña Yo ya no sé ¿Qué hay más grande por ahí para coger? Bueno, cinco minutos y uno, vamos ya Aquí en verano, si tienes cuidado, se puede que... ¿Quemar? Deshidratarse Bueno, no creo que te deshidrates mucho tampoco Bueno, aquí es que pega mucho en la zona de la cabrera Bueno, en la sierra en general, por el día, pega Yo no sudo Pero tú te has quitado el forro Claro, yo es que yo llevo una chaqueta de mentira Yo no he quitado el forro Sí, pero es que esas chaquetas de verdad, pues... Si yo tengo chaquetas buenas de esas Pero no las he puesto nada más que un par de días Esas hay que ponértelas el día que te caigas Dices, por ejemplo, mañana me caigo, te la pones ¿Tú has visto el monasterio este, el convento? Sí No He comprado en Amazon unas bolsas laterales No están mal estas, valían cinco euros ¿Dónde? Pues en Amazon ¿Sabes lo que es? Un sueño así que va... Pero me da la atención que en Amazon sea Gs No, pero esas empresas que ponen Gs como... Los Gs son los pringados estos que se la compran, ¿no? Que parece que la regalan ¿Qué es lo que más hay? Sí, pero ¿por qué tienen esos BMW? Hombre, porque ya te las compran con los adaptadores para este modelo O sea, Adventure es la que es un poco más grande Bueno, es igual, pero cambia el depósito y eso ¿Y esto cuánto pesa? No sé, 250, por ahí Esperamos, no mucho más que la de 800 Esa pesa ciento y pico, o sea, que tampoco te creas Pero... Si hubieras formado motretos, no la tenía la otra, ¿no? No, porque esto lleva los cilindros a los lados Un boxer ¿Y el otro? La otra iban ahí dentro Son en paralelo Aunque a mí los que más me gustan son en V La primera marca de Vendetta La en V suena mucho mejor ¿La otra pata no la pones? ¿Se ve pesa? No, sí la pongo, pero... Por ejemplo, cuesta... ¿Se te va? ¿No la pones? No, esta se pone bien Lo que pasa es que cuesta abajo aquí, por ejemplo Hay que ponerlo plano o cuesta arriba No, no la pongo Claro, si no me cuesta nada Antes sí, con la pierna rota Pero ahora que le tengo la rota Digo, le he rota la pierna ahora Es quieto para allá El caballete se pone cuando quieres impresionar a una chica Porque entonces ya empieza a aparecer un elefante Ahora, si no hay chicas de por medio, la pata caballeta Lo que pasa es que si lo pones... Pero luego para bajarla esto no te puede caer No, no Entonces sí la vas a impresionar No Esto es para plano o... Porque para bajarla no se te va Si tiene metida marcha, no Venga, si tiene metida marcha no se va Venga, súbela ¿Qué la pones con la pata? Lateral Sí, con la pata y una marcha siempre metida Venga, súbela al caballete El tuyo tiene caballete, ¿no? Es que esta se pone regular en caballete Hay que hacer así que apoyen las dos Y una vez que apoya el truco está en pisar No tanto tirar para arriba como hacer fuerza con el pie A ver si puedo Y luego para quitarlo así, para que no... ¿Tiene una marcha? No No, pero bueno, a ti te da igual porque está a costa arriba Si es que lo voy a poner Pues no va a ir para allá Toma, te dejo aquí el coronavirus en tu chaqueta, ¿vale? Que he tenido un fin de semana loco Y si no lo he pillado sería un auténtico milagro Si ya no llega en el guante, no te pones Si al ponerla así, a mí ya se me va para allá A ver, tienes que apoyarla ahora... ¿Cómo que está en el otro lado? Balancea, no, la mano derecha atrás Ahí, cógela por ahí Ahí está en el otro lado Así, así no, así ¿Así? Y ahora pone la humanidad recto Y pisa, pisa El truco está en pisar fuerte, no en otra cosa Y ahora dale palanca